Dejar el temor de hablar y decir qué es lo que está pasando. Para los grupos feministas de Santiago, la violencia que en sentido general se viene registrando en algunos sectores es algo preocupante. Según la vocera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, gran parte de esas acciones se deben a la falta de una efectiva política de seguridad, así como a la complicidad. De manera que hace falta la voluntad política de los tomadores de decisiones, hace falta que tengamos una nueva policía que verdaderamente respete y garantice los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Pero sobre todo, hace falta también que se le garanticen los derechos fundamentales a la población para contribuir a disminuir la delincuencia. Mañana precisamente va el director de la Policía Nacional para Santiago, para reforzar la seguridad en algunos sectores de Santiago y se está trabajando sobre los temas. Para el sector empresarial de Santiago, la criminalidad es algo que preocupa, debido a que en su mayoría son jóvenes que son víctimas de la violencia. Yo creo que debemos llamar sobre todo a la prevención y a la educación. Nosotros estamos dejando que las cosas ocurran para luego poner el candado, como decimos los ibaeños, a este hecho de violencia que se está traduciendo ahora en muertes violentas. Esperamos que estas medidas que la policía está tomando con un requerimiento de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que debe intervenir en este aspecto, pues permita resolver esta situación específicamente en ese sector. Además de la criminalidad, estos sectores entienden que deben de buscarse alternativas para evitar violencia intrafamiliar, así como los asaltos y robos durante todo el día. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S.N.